Esta entrevista tenía muchas ganas de hacerla porque tú tienes una armadura, hard fighter, muy dura, que la gente, yo al menos la he visto, de que por dentro eres muy buena persona, tienes un corazón enorme, pero... Joder, puta, deja reírte, tío, vete fuera. Yo te quería hablar también de una cosa que es, eh, el bullying, eh... A ver qué me vas a decir, tío, estás todo loco. Si me salgo de la carretera, vuelta de campana, fin de la carrera, yo siempre seré el primero, tú lo sabes, beba. ¿Qué pasa, bananeros? ¿Qué pasa, bananeras? Estamos aquí, bueno, pues en un vestuario, un vestuario de un ring de boxeo de Países Bajos, de Holanda. ¿Por qué estoy aquí? Os preguntaréis. Buena pregunta. Estoy aquí y a mi lado está el hard fighter. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juanico? Estoy un poco nervioso porque es la primera vez que voy a subir a un ring de combate de boxeo. ¡Uno, dos, baile! Un gran artista, vamos a dejarlo así, que ha peleado mucho, vamos a dejarlo así, ¿no? Eso no se puede decir así, Juanico, tío, pero bueno, sí. Cuando mencioné en Instagram que me iba a pelear contigo, mucha gente me empezó a decir, estás loco, Juan, ¿qué estás haciendo? Por favor, siéntate y piensa en lo que vas a hacer. Te vas a subir a un ring de boxeo con hard fight. ¿Por qué crees que la gente piensa eso de ti? Por tus letras, por... No sé, por lo que han mostrado en internet. Será por las letras, será por lo que sea. Yo creo que es por los dos un poco. También se preocuparán por ti, pero bueno, tú no estás nervioso, tío, que es una tontería. Y vamos a ir tampoco, vamos a ir a muerte, ya lo sabes. Y todo bien, tío. Tranquilo. Por decirlo así, cuando mencionan hard fighter, es rap y sobre todo underground. Pero tú tienes como la esencia y la pureza de la calle, los valores, lo que de verdad importa, ¿no? La actitud, por decirlo así, ¿no? Claro, tu carácter, tu forma de ser, tu agresividad. Vamos a dejarla así, ¿no? Pero coge tú el micro, cabrón, si estás hablando. No, pero quiero que expreses también cómo ves eso. Yo lo veo así y creo que más gente también lo verá así, ¿no? Has llevado tan fuerte que cuando dicen hard fighter, representas el rap, la pureza, los valores de antes. Hard fighter, criminal, por decirlo así. Manténlo criminal. Son tus temas principales. Que cuando alguien dice hard fighter, dice, oh, manténlo criminal, ¿sabes? Sí, claro. Yo he hecho una música siempre de una actitud como criminal, una actitud dura y eso, claro. Sí, es lo que me caracteriza, digo yo, por así decirlo, ¿no? No está bien. Yo, a mí me dicen que por los vídeos que parezco tonto con las gafas, tío. Por esto... Me la he quitado por el boxeo, pero esta entrevista... Son listos, no tontos, cabrón. Son listos. Ya, pero yo te quería hablar también de una cosa que es el bullying. Eh... A ver qué me vas a decir, tío. Estás todo loco. Yo esta entrevista tenía muchas ganas de hacerla porque tú tienes una armadura hard fighter muy dura que la gente... Yo al menos la he visto de que por dentro eres muy buena persona y tienes un corazón enorme, pero... Hijo de puta, deja reírte, tío. Vete fuera. Pablo, fuera, fuera. Que tienes una armadura y yo sé que por dentro eres buena persona. ¿Me entiendes? Es como que tu personaje a lo mejor no lo has hecho queriendo, pero la gente solo por escuchar tu música al ser, bueno, pues... hardcore o lo que sea, más agresiva con las bases, has demostrado... Bueno, y obviamente por tus letras, no solo por la base, eso ya lo sé, pero por las letras que tienes tan frías. Vamos a dejarla así, que marcas vivencias de la calle, ¿me entiendes? Que de verdad son vivencias que te han pasado a ti desde pequeño, pero por dentro eres buena persona. En las entrevistas no eres como... no quiero mencionarles, pero ¿me entiendes? No eres tan loco, tan... Es que no hace falta ser un loco, ni ser mala persona, ni nada de eso, tío. ¿Sabes? Estar en la calle o ser un tío duro no hay por qué ser mala persona, ¿sabes? Eso la gente que piensa eso está muy equivocada. Tú puedes ser buena persona y ser un duro, o puedes ser un mierdecilla y ser un cabronazo, ¿sabes? No va un nido. He visto el reportaje que te hicieron en la 2, y hablabas un poquito de tu infancia. Bueno, de cómo te habías criado en el pueblo, ¿no? Vamos a dejarla así. Desde pequeñito, supongo que en un pueblo, ya lo has dicho en muchas entidades, que es diferente a la ciudad, obviamente. Y que la gente de allí se conoce más y te hace más putada. Ya ni siquiera pienso que se hagan más putada, yo creo que son todos lados igual. Lo que pasa es que yo pensaba que eran mi pueblo, pero... Yo creo que son en general los niños pequeños, que son crueles de pequeños, ¿sabes? ¿Pero tú crees que es la raíz de cómo eres, o si no, todas las etapas de tu vida? No, yo no soy así por eso, no, no, no. Yo soy como soy por toda mi vida, igual que tú eres como eres por toda tu vida. Un conjunto de todo lo que te ha pasado a lo largo de tu vida, lo que te hace es ser como eres, ¿sabes? Vamos a cambiar ya de tema, ¿vale? Me gusta empezar así, rollo como más sentimental, lo que tú quieras, porque quiero remarcar que Half Fighter es de verdad pureza. Tú transmites valores que me gustan, ¿sabes? Que es pureza, ¿me entiendes? Sí, sí, te entiendo. La calle no es gritar y decir que vendes droga ni que tienes pistolas, ¿sabes? Es callarse lo malo que te da la calle y tirar para adelante, ¿no? Supongo que es eso, la definición. Esta pregunta también me la ha dicho mucha gente. La primera entrevista que tienes es de Vodafone, o por... vamos a dejarla así, eso no fue en una entrevista... Yo creo que los artistas que van a Vodafone, Vodafone se ríe de ellos o intenta siempre reírse de ellos. ¡El más duro, coño! ¡El más duro! Es mi entrenador personal, chavales. ¿Eh? ¿Chavales? Lo que decíamos, que Vodafone yo creo que se ríe de los artistas. Cuando invita a algún artista, si le conviene a Vodafone. Siempre se acaba riendo del artista y lo vi en tu entrevista porque te hicieron una pregunta muy incómoda que fue la de las armas y eso no se puede preguntar, yo creo. Eso es atrezo. ¿De dónde habéis sacado esas escopetas? Creo que es una entrevista, un exerrogatorio. ¿Eres periodista o policía? ¿Qué me están contando? ¿Qué opinas sobre Vodafone y sobre esa entrevista? Porque estabas con el coleta. ¿Cómo te pasas con las preguntas, eh, Juanico? Yo qué sé, tío. Yo no opino nada. Yo sin más, tío. No me gustó mucho la entrevista, yo creo que se ve. A ver, es que es un poco de humor, entonces también es normal que se rían un poco y eso, pero yo qué sé. A mí no me gustó y ya está. Tampoco voy a decir más, ¿sabes? Yo qué sé. Sí, sí. También has tenido contacto con el bloque, pero tampoco lo quiero mencionar mucho. ¿Qué opinas sobre cómo tú estás actualmente en la música y cómo ves tu alrededor? Tu esencia de rapero, de tus letras, de todo, hermano. Pero al ver lo nuevo, ¿cómo tú te ves? ¿Sabes? Haciendo o creando música ahora. Pues no sé, yo te diría que me veo como... A ver, yo llevo 10 años haciendo música y hago una música que a mí me parece que está guapa, porque mis músicas, lógicamente, son mis movidas y si no me mola a mí, ¿a quién le va a molar? Hay muchas cosas por ahí que veo que no me gustan y veo que hay mucha gente que está haciendo música que a mí me parece una basura y que están ganando mucho dinero y tal, pero yo tampoco me puedo enfadar por eso, ¿sabes? Porque yo sé que mi música no es comercial, no es una música para venderse. Entonces, yo qué sé, yo tengo que saber que mi música, yo no voy a sacarle el dinero que esa gente porque no estoy haciendo el mismo tipo de música. Tampoco me puedo enfadar ni me puedo sentar mal, ¿sabes lo que te quiero decir? Y yo qué sé, qué más. No, no has pensado en hacer colaboraciones con artistas de fuera, como para expandir más la esencia del hip hop, vamos a dejarlo así o lo que quieras, ¿sabes? A ver, yo en general solo suelo grabar con mis amigos, antes no, ahora ya me he rayado desde hace un tiempo y solo grabo con gente que son mis amigos, pero bueno, si fuera un artista de fuera, que a mí me molara mucho, pero tiene que ser uno que me mola a mí de verdad, igual sí lo haría, pero no por visitas ni por la esencia del hip hop ni por nada de eso, ¿sabes? Yo qué sé, porque me molara a mí y ya está, ¿sabes? Vale, vale. Respeto, respeto. Hay preguntas que no las quiero hacer, pero las debo hacer, hermano. Subiste un tema que en su tiempo tampoco se entendió mucho el porqué del beef. Fue con Harth. ¿Puedes explicarlo? Eso no era un beef para él, en verdad, ¿sabes lo que te quiero decir? Eso era un tema que yo escribía así de los hippies sin más. Al final, pues yo qué sé, él es un hippie así, ¿no? Él es una de esas personas, pues entonces sí que va para él. Pero no porque vaya en especial para él, sino porque él está englobado en ese tipo de gente. Se lo tiene que tomar igual de persona a él que cualquier otro hippuncio, ¿sabes? En esa época a lo mejor sí que representaba esos valores más, ¿no? Por las pintas que llevaba, ¿no? A lo mejor siempre estaba fumando. Más duro, más duro, coño. Y esta pregunta también la tenía que hacer, hermano. ¿Has tenido un beef que ha repercutido mucho en la industria española? Este beef. Sí, pero que en verdad es una gilipollez, tampoco quiero hablar de eso, tío. Es una tontería que flipa. Eso no es beef ni nada, tío, ¿sabes? Aquí en España no hay más que tontería. Una cosa. Es de verdad, no es business. ¿Pero qué pregunta me haces, tío? Siguiente pregunta. Bueno. A mí me gusta el tema de adolescencia, tío. Ese es uno de los mejores temas que tienes, tío, y representa, pues, muchos problemas adolescentes. Yo creo que ese tema, cuando dicen que si has vendido tu esencia, ni por las visitas, ni por nada, sino porque a mucha gente le has ayudado, ¿sabes? A ver, yo creo que la gente que dice esas cosas es que, yo qué sé, tío, que no los puedo hacer ni caso tampoco, ¿sabes lo que te quiero decir? Para mí tiene la misma esencia mía ese tema de hace tantos años que el primer tema, que el último, porque yo soy yo, yo me entiendo, yo sé cómo yo soy. No me puede decir otra persona que no me conoce de nada si tiene mi esencia o si no, si no me conoce, ¿tú qué sabes si tiene mi esencia, ¿sabes? Claro, sabes lo que te quiero decir. Otra pregunta importante. ¿Has subido una foto con un artista de la televisión? Miguel, no sé qué, Miguel. Miguel Herrán. Miguel Herrán. Mucha gente se pregunta el por qué de esa foto, el por qué de que vas a hacer una película, hay axipro que está metido de por medio, o Fernando, o demás artistas. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Sobre que estás haciendo una película? Explícame, o bueno, a lo mejor no. Sí, sí, ya la he hecho, ya han terminado los rodajes y todo, ya han terminado. Y sale el verano que viene. Y se llama Hasta el Cielo, ¿qué más me has dicho? Nada, que ¿cómo te sientes haciendo cine? Muy contento, muy contento, me gusta mucho. A ver si sigo haciendo cine toda la vida. Claro. ¿Y pensaste algún día, cuando eras joven, escribiendo esos temas, que llegarías a hacer cine? No, claro que no. No, tío. Ni el año pasado lo pensaba tampoco, eh. ¿Qué pensabas en esa época, cuando hacías temas? Al principio de todo. Los escribías y luego te ibas con los amigos. Se escribía y lo grababa, claro. Y me iba con los amigos, claro. No pensaba que fueran a sonar ni nada, claro. Yo lo hacía porque me gustaba y ya está. Yo creo que has hecho un cambio en la industria, Jax, también, y muchos artistas. Y no os estáis dando cuenta de la importancia que tenéis en esta escena. Tú, obviamente, buscas el económico, pero como cualquier persona que ve que de su creatividad puedes monetizarla, ¿no? Eso es normal. Pero hoy en día solo se ve eso, ¿me entiendes? Solo se ve el dinero. ¿Tú cómo ves lo que haces en la forma de vivir? Yo ya vivo más o menos ahora de la música. O sea, tengo ingresos de otras cosas, pero el principal ingreso ahora mismo es la música. El cine, pues también me ha generado ingresos, también lo estoy viviendo del cine ahora, claro. A ver, tampoco mucho porque estoy empezando, pero en el momento que me genera ingresos también lo estoy viviendo del cine, claro. Podemos decir que estás en un punto bueno de tu carrera musical. Sí, ahora mismo estoy bien. Vale. ¿Y por qué aceptaste esta entrevista? ¿Por qué has aceptado este combate venir aquí, bueno, conocérmelo, pero tratar más conmigo? Pues porque te has portado muy bien, tío, Juanico. Tío, porque nos has traído aquí a mí con dos colegas a Holanda, a Ámsterdam, que es un sitio al que quiere ir todo el mundo, que cómo no íbamos a querer venir. Porque yo qué sé, tío, porque si tú valoras mi trabajo como para sacarme aquí, ¿por qué no voy a valorar yo el tuyo, cabrón, tío? Y está muy bien. Veo humildad y muchos artistas no lo tienen, ¿sabes? ¿Qué artista me ha agradecido una entrevista, tío? ¿Sabes lo que te digo? Seguro que te lo han agradecido, cabrón. No te acordarás. No sé, tío. Son tiempos malos. Son tiempos malos, tío. Y cuando te he preguntado lo del bullying, tío, no te lo quería preguntar para que te ofendieran ni nada, porque también las pintas que muestras son muy agresivas y pareces... Sé que te sentó fatal, pero abusón, ¿sabes? Y no te lo digo a malas, te lo digo porque creo que mucha gente, solo por ver los vídeos, las canciones y como cantas, dice, está loco. Y yo creo que si se paran a pensar en la letra, en todo, hay un trasfondo que no lo ven. Hombre, locos estamos todos, cada uno con nuestra locura, ¿no? Estoy loco, tú estás loco también. Estos dos, míralos. Estos están más para atrás que... Yo qué sé, tío. Vale, mira. Yo soy... Bueno. Tengo preguntas que las... Pregunta, pregunta. Hay una que es Charlie, ¿vale? Esta siempre te... Bueno, te la he dicho ya varias veces. Para mí hay un artista, y es legendario, que es el Charlie. Charlie XL, a la sombra, su tema más conocido. ¿Has tratado con él? Sí. ¿Cómo es él? Pues muy buen chaval. Muy majez, chaval, sí, muy buena persona. ¿O qué quieres que te diga físicamente, o qué? No. Claro, claro. No, yo qué sé, tío. Pues muy buen chaval, máquina. Charlie. Charlie. Creo que ese artista nunca ha mostrado su imagen porque solo quería hacer música. ¿Tú qué opinas? A ver, es un artista que viene de la escuela, del underground de Madrid, de... Con la música que yo me criaba cuando era adolescente, que ahí, pues era muy distinto. Que ahora la gente no buscaba hacer dinero, la gente, de hecho, como que si hacía dinero de la música estaba mal visto. Y yo qué sé. Es un artista casi muy inteligente, no sacando nunca su cara, nena. Yo si pudiera volver atrás en el tiempo lo hubiera hecho igual. Si llego a saber que el rollo iba así, ¿sabes? No sé. A mí me parece una persona muy inteligente y un máquina. Y su música está guapa. Máquina, Charlie. Vale. En un futuro, ¿vale? Cuando ya estés mejor, ahora estás obteniendo ingresos, pero no creo que vivas en una mansión y tal, ¿sabes lo que te digo? Si puedas cambiar algo de la sociedad, ¿qué cambiarías? En la vida de un joven... Una pregunta muy complicada porque habría que cambiar muchas cosas, pero claro, es que luego te pones a decir qué haces, qué haces, qué haces, y yo qué sé, tío. Yo no soy político, yo no tengo la solución para que el mundo vaya bien ni nada, ¿sabes? Luego hay muchas cosas que hay que quedarlas, pero yo tampoco tengo la llave de decir, pues mira, si pones todo esto así, ¡pum!, va a ir todo bien. De hecho, yo pienso que nunca va a ir todo bien porque el ser humano por naturaleza, para el final somos un animal también que ha evolucionado, pero tenemos nuestro instinto animal y no somos buenos del todo, ¿sabes lo que te quiero decir? Tenemos nuestro instinto de supervivencia y de liderazgo y de tal, que yo qué sé. Para mí lo más bonito sería un anarquismo, pero yo sí que un anarquismo no funcionaría porque yo qué sé, tío, porque las personas somos como somos, ¿sabes? Y ahora que has dicho lo de anarquista, me han preguntado, ¿vale? Esta pregunta, quiero que sepas que no la he hecho yo, por si te ofende. ¿Eres ultra de algún equipo de fútbol? Eso me lo han escrito a mí, por Instagram. No, es que a mí ni me gusta ni el fútbol siquiera. ¿Se te ha relacionado alguna vez con algo así? Como, yo qué sé, neonazi o algo así. En algún comentario hace mucho tiempo me ponían que sí era nazi, pero es una tontería. Si salgo siempre en los vídeos con gente de otros países, yo qué sé. La gente que comenta eso, como que, ¿sabes? Sí me lo han puesto, sí, pero ¿cómo voy a ser nazi, tío? ¿Qué gilipolleces es esa, sabes? Bueno, pero así estás limpiando la de tu imagen, ¿no? Y de decir que todos son mentiras. Yo creo que no debería hacer falta. Es que la gente que comenta eso es como que, yo qué sé, les pasa algo o algo, ¿sabes? Yo qué sé. A ver. Se está alargando la entrevista para no cambiarse, ¿eh? Qué cabrón. Vale, 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 vale. Nada, nada, tranquilo. ¿Cómo se, papi chulo? Yo, está la faunia. Estoy nervioso, sí, estoy nervioso. ¡Epa, Epa, Epa! Nervioso, me gustaría saber qué piensa la gente, si piensa que Juanico está loco o no, por subirse al ring con un hardfighter. Con un hardfighter, iba a decir, ¿sabes? Con un hardfighter salvaje, ¿no? ¡Ey! Pero bueno, yo creo que aporta, no lo crees, ¿sabes lo que te digo? La escena, muchos raperos han escuchado tus canciones desde que han crecido. Muchos chavales tienen de referente a hardfighter, no solo por tus letras, sino por cómo eres y por la agresividad y todo lo que te he dicho antes, ¿sabes? Yo creo que hasta aquí la entrevista, está todo correcto, tengo bastante miedo para el ring, y nada, ya está, like y subs. ¿Algo más? ¿Algo, un mensaje ahí? Bueno, el pablete ahí. Venga, Pablo, Pablo, Pablo. ¡Chuta! Saludos, chavales, balanero. Lo mejor. Saludos, chavales, balanero.